Ya no aguanto más, no, no, esto ya ha sido el colmo Ahora mismo todo el mundo se está riendo del Barça Y yo voy a decir aquí en este vídeo todo lo que tengo acumulado porque es mucho No aguanto más, quiero a Bartomeu fuera del Camp Nou Seguro que no soy yo solo el que lo quiere, sino todos los culés Estamos hartos de este tío y de la directiva No podemos aguantar más esto Bartomeu, vete ya por favor, te lo pide un culé que lo es desde pequeño No podemos seguir siendo humillados de esta manera El madridismo ahora mismo está por los suelos mofándose de los culés Es inaguantable esto El PSG se nos ha reído en nuestra fucking cara En nuestra cara Nos ha hecho así Hola Bartomeu Hace nada hemos comprado a Paulinho Un jugador de la liga china Que ya me dirás tú, un jugador que va a la liga china A que va a ser el puto amo del fútbol No va, solo va por los billetes O sea, que ambición futbolística tiene ese jugador Paulinho En serio fichas a Paulinho por 40 millones Que a lo mejor lo hace bien Pero es que 40 millones Y espérate que Matuidi, jugador del PSG Se ha ido a la Juve por 20 millones Hoy mismo Un jugador de las mismas características que Paulinho Matuidi es más bueno que Paulinho Digo yo, ¿no? Pues la mitad Por la mitad se ha ido a la Juve El Barça no sé si lo ha dejado escapar O es que simplemente se nos han reído en la cara El año pasado fuimos a por Marquinhos ¿Y qué nos dijo el PSG? A tu casa Bartomeu Este año hemos ido a por Berratti Y a tu casa Bartomeu Pero cuando vienen a la nuestra Se llevan a Neymar No hay problema Pero cuando vamos nosotros Se ríe Hace dos años Asensio pudo ser del Barça Por 4 millones El puto amo Asensio Porque es el puto amo No lo digo yo Lo demuestra él en el campo Pudo ser del Barça por 4 millones ¿Qué pasó? El Barça lo tenía ya hecho El Barça lo podía comprar Pero no lo quiso comprar Porque no quería pagar esos 4 millones de golpe Y poco después fichó a Douglas Costa Esta es la directiva que tenemos señores Xavi Hernández hace 4 o 5 días Dijo que Seri era un jugador ADN Barça Eh, si lo dice Xavi Es por algo Y no solo lo dice Xavi Mucha gente desea Seri ¿Pero qué hace Bartomeu? Se va por Paulinho Porque no sé por qué No lo sé No se puede aguantar esta directiva Es que es un desastre El año pasado fuimos a por un delantero Queríamos a Gameiro Queríamos a Vieto De suplente para el MSN Unos delanteros que den la talla Nos dieron esquinazo Ni Gameiro ni Vieto ¿Qué fichamos? Alcácer Alcácer por 30 millones Esta es la directiva que tenemos Hoy he visto un tuit Que salía un tío Un directivo El portavoz del Barcelona Que parecía un robot Porque estaba leyéndolo todo Defendiendo a Bartomeu Y viendo que hay campañas Contra él Que vienen de fuera De no sé dónde A lo mejor se cree que son alienígenas Yo no sé qué gente dice Porque tú pones tweets del Barça Lee lo que pone Pone algo bonito de Bartomeu ¿Tú ves algo raro en esos perfiles? Son gente culés Son avatares culés Nombres de personas No es nada inventado No son robots Y es lo que él quiere decir Somos gente culé Que queremos que se vaya a Bartomeu Simple Espero que el Barça haya perdido Hoy por mucho Tampoco Porque me jodería Pero quiero que haya perdido Porque contra más perdamos Pues más gente habrá En contra de esta directiva Asqueros Ya me dirás tú ¿Qué vamos a hacer esta temporada? O fichamos de verdad O lo tenemos negro Porque Vale Yo creo que ficharán a Coutinho Y ficharán a Dembélé Pero realmente no creo que Solo hayamos de fichar Estos dos jugadores Necesitamos también otro central Necesitamos medio centros De calidad No puede ser que tengamos A una ahí a Arda Turán ¿Qué hace ese tío ahí? André Gómez Que por favor Luego miras el Madrid Y te saca Isco Modric Asensio Te vas a Y nosotros André Gómez Arda Turán Paco Alcácer Esos son nuestros recambios No No puede ser No puede ser Si tienes un poco de dignidad Márchate Bartomeu Nadie te quiere Y ya está No sabes de fútbol Sabes lo mismo de fútbol Que yo de Water Polo No No te quiere la afición No te quiere el equipo Porque Los jugadores Venga Bartomeu Yo veo vídeos Y es que sudan de su cara O sea como Como que ven una mierda ahí Así Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Votadlo con un like No sé A lo mejor este vídeo En tres días lo borró Pero necesitaba desahogarme Y quería subir este vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Ponedme en los comentarios Que opináis sobre todo esto Y espero Que el mensaje mío Haya quedado bastante claro Bartomeu Dimisión Bartomeu Vete ya Por favor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil